El diario La Tribuna de Buenos Aires, el 1 de julio de 1879, informa. Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos, las súplicas que arrodilladas y con los brazos al cielo dirigen las madres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas. Es que la guerra contra el salvaje se hizo sin piedad. La ola de bárbaros que ha inundado por espacios de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida, dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al capital extranjero. La ola de bárbaros que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al capital extranjero. La ola de bárbaros narrados Y la ola de bárbaros que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al capital extranjero. Soy Darwinia Mónaco de Galicio, madre de Estela Maris Galicio, estoy buscando a mi hija, a Eduardo Alberto Cañola, mi abuela de Jiménez. Me llamo Vilma Cesarego de Gutiérrez. Tengo a mi hijo desaparecido, Oscar Rómulo Gutiérrez, y a mi nuera, Isabel, que se lo llevaron de su casa el día 26 de agosto de 1976. Busco a Miñetito porque yo estaba embarazada de seis años. Y bueno, todavía estoy buscando a Miñetito. Mi nombre es Melia Gevanola de Califano. En 1916, en el año 76, se llevaron de su domicilio de La Plata. Soy Eva Márquez de Castillo Barrios. Tengo a mi hija desaparecida con mi yerno, el 5 de mayo del 77. Mi hija estaba embarazada y su hijito... Me llamo Estela Barrios de Camilón del 77. Soy entejenada, mamá de cuatro hijos, una abuela de 11 años, la policía en los 10 años. Soy la presidenta de la asociación de la Plaza de Mayo. Y pertenezco a esta organización, porque Laura, la mayor de mis cuatro hijas, fue secuestrada durante la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. ¡Gracias! 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 Adiós, ¡Gracias! los tanques, los camiones. La gente que salía en la calle, la calle, por mi casa, pero era más lejos. Y yo me empecé a intranquilizar porque pensaba que podía pasarle algo a Diana al traerme la nena. Desaparecían diariamente cantidades de personas y nosotros vivíamos en un lugar muy cerca de lo que es el paseo del bosque en la ciudad de La Plata donde de noche era terrible el ruido de las ametralladoras, de las armas, de los gritos. Lo vivíamos, lo vivíamos y siempre con esa incertidumbre cuándo nos iba a pasar a nosotros, deseando que no pasara. Tocaron el timbre, mi marido abre la puerta, sin preguntarme quién es ni quién no es, y lo empujaron y entraron. Me pusieron revólveres en la cabeza exigiéndome que diga dónde estaba mi hijo. Cuando yo sentí el ruido, me vine y ya mi marido estaba contra esa pared, con las manos en alto, contra la pared, y con una ametralladora recostada en el hombro. Allí fue atacada la casa a la una y cuarenta y cinco, uno y cuarto, perdón. Mi hijo se había ido quince minutos antes a Buenos Aires y quedó ahí Diana y tres chicos, tres muchachos. Si esto fue así, coincide con que ella se la encuentra el cadáver en el patio del fondo de la casa, donde escapaba con la nena, pretendiendo saltar a la casa del lado, a una pared que se paraba con la casa del lado. Y ahí es donde la ametrallan. Ahí cae ella, ametrallada, cae cubriendo la nena, la nena viva, y que un agente, desde arriba de un techo, dijo, cúbranme que saco la nena para mí. Y el único que sobrevivió fui yo, porque mi mamá me metió en un placar y me cubrió con mantas, entonces eso me protegió de los gases lacrimógenos que tiraron, que fue lo que hizo que los otros dos nenitos murieran de asfixia. Tira tres granadas por encima de uno de los techos y bueno, eso ocasiona que dos techos caigan y algunas personas que estaban en esa casa murieron y otras, como mi madre biológica, Blanca Zapata, salió viva. Y bueno, no lleva, y en ese momento es que a mí me dejan enfrente con los vecinos, el apartamento de enfrente. Sacan a los muertos que había, retiran a otros chiquitos y por último me sacan a mí, envuelta en una sábana, y estaba muy ensangrentada. Bueno, realmente así, imagen viva no tengo prácticamente, solamente son recuerdos, quizás que uno intenta forjarse en la memoria, pero prácticamente viene a ser fotográfico. No, 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 teníamos una edad muy corta cuando me separaron de mi madre, que tenía nueve meses. Y tampoco se sabe qué pasó con Blanca, ella estaba embarazada de nueve meses. Según el testimonio de uno de los vecinos, Blanca ese día o al día siguiente tendría a su segundo hijo. El secuestro de mamá fue adelante nuestro, adelante de Mara, mi hermana, que tenía meses. Y yo que tenía tres años, más o menos. Fue en una plaza, cercano al mediodía era, por la luz del sol. Y estábamos jugando y de pronto bajan de un microescolar fuerzas de seguridad. Entonces, ella se pone nerviosa, nos empieza a saludar, a besar, una cosa así muy, de repente, que yo me acuerdo de, no entendía por qué, de repente me estaba abrazando y besando como si fuese la última vez. De ese día yo tengo imágenes un poco borrosas. Yo hoy no sé qué cosas las viví realmente y qué cosas las soñé o las imaginé. Fue todo muy rápido. O sea, no, lo único que me acuerdo que me pareció raro que de un microescolar salían uniformados y eran muchos, no eran dos. Ahora pienso como que vi cuando lo asesinaban a mi viejo. De hecho, tengo una imagen como que los letras estaban entrando por el pasillo, entran al patio y ahí lo matan. Entonces vi cuando a mi mamá la tiraron para el baño, ¿no? Y mi papá tenía un fibrón, creo que en el bolsillo, no me acuerdo bien. Entonces empezó a escribir y terminó escribiendo la puerta, tirada en el suelo y con un militar con un pie arriba de su espalda. Y bueno, el mensaje fue, Yamila te quiero mucho y a tu mamá la amo. Y se acerca a ella hacia ellos, la encapuchan y se la llevan. No, no me daba cuenta, no dije, uy, se la llevaron a mi mamá. No me di cuenta. Y era como que, no sé, como una cortina que se cerró y que no me daba cuenta qué pasaba. La suben a una camioneta, era como una camioneta que había una lona atrás. Y yo le, la imagen que tengo es como que adentro había más gente. Bueno, muy conmocionado, me abrazó, lloró y me dijo que a los chicos se los habían llevado. Feo recordar. Y este... Bueno, me llevaban, me llevaban, ¿no? Me llevaron dos tipos conmigo en el ascensor, me bajaron. Cuando llegamos al hall, abajo, uno le dijo, al que me llevaban, me dice, me parece que lo tenemos. Y entonces mi hijo estaba así en la entrada, con las manos también así tomadas, la metralladora, ¿no? Y el tipo que me llevaba me dijo, ese es su hijo. Y le dijo, yo no conozco a muchacho. Le dije, yo no. Pensé, pensé que si yo no lo conocía, si yo no confirmaba, lo iban a soltar. Eso es la ilusión que me hice, ¿no? Cuando yo, él sintió mi voz, Roberto José sintió mi voz, se da vuelta y me mira, ¿no? Así que... No sé si él entendió que... Lo que yo hice, no sé si lo entendió, ¿no? O habrá pensado, mamá me niega en este momento. Como a las cuatro de la tarde, después de oleadas de helicópteros que pasaban y tiroteos por todos lados, bombas, se hizo el silencio. Muchas noches, pues, tengo pesadillas, ¿no? Ahora no tantas, ¿no? Pero sí, recuerdo a lo mejor de una celda pequeña, oscura, y llanto. Me imagino que sería mi madre, ¿no? No lo puedo asegurar. Pero no, recuerdos vivos así no tengo. Empezaron las pesadillas, sueños muy feos, explosiones, personas uniformadas, gritos. Y hasta por ahí me parecía ver a personas contra un paredón o todas personas en hilera y militares enfrente o delante de estas personas. Mis tíos me cuentan que cuando me llegaron a lo de mi abuela, yo cuento que estábamos en un lugar con mi mamá y que a mi mamá le habían lastimado las rodillas y que escuchábamos ruidos y que mi mamá me decía que eran unos señores malos que estaban reventando globos. Yo el primer día que me desperté en lo de mis abuelos, al día siguiente del secuestro, llamé a mi mamá. Mi abuela me levantó, me abrazó y me dijo, tu mamá no está, está la abuela, ¿qué querés? ¿querés la leche? Yo le dije que sí, me dio la leche y no pregunté nunca más nada. Pero bueno, una vez tuve, deben de haber sido los cuatro o cinco años, tuve una rabieta y le empecé a decir que me quería ir con mi mamá y qué sé yo. Y ahí mi abuela me dijo, ¿qué más querría yo que te puedas ir con tu mamá? Tus papás están desaparecidos y no sabemos dónde están. Con mi mamá, entre mis tíos y mi abuelo, y mis abuelos, me decían que estaba en un viaje, que iba a tardar un poco, pero que iba a venir. Y bueno, eso lo pudieron mantener durante unos días, pero yo siempre preguntaba, ¿y qué pasa con el colectivo? ¿Qué no viene? Yo me había armado una historia de un avión que no aterrizaba nunca, ellos estaban en ese avión. Y por eso no me podían ni llamar, ni escribir, ni venirme a buscar, porque estaba en un avión que no aterrizaba nunca. Pero era una historia para mí, yo no se la había contado a nadie. Y bueno, entonces cuando mi abuela me dijo esto, se lo llevaron los militares, yo lo acepté porque yo vi que se lo llevaron los militares. Yo tenía 15 meses, no podía hablar mucho, pero digamos, entendía bastante lo que ocurría a mi alrededor. De mi viejo yo ya lo había entendido, que estaba muerto. Y bueno, ya después, a los meses que se tenía la idea de que era un poco difícil encontrar a mi vieja o, bueno, que se la consideraba como desaparecida, vinieron mis tíos, me sentaron, me dijeron, bueno, mira, Juliana, la situación es así. Y me explicaron todo y, bueno, yo lloré muchísimo, pero lo entendí. Y yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado es que mi familia siempre me contaron todo. La verdad, siempre. Que uno quizá piensa, un chico de tres años no lo puede entender, sí, se entiende. Mi abuela me fue contando lo que yo le fui preguntando. Mis abuelos, los tres, nunca me ocultaron nada. Entonces, cada vez la información venía un poquito, venía con otra cosa. Después se lo llevaron porque eran peronistas, porque pensaban distinto y cada vez, bueno, de acuerdo a lo que yo preguntaba, me iban contando más. Yo al principio se lo contaba a todos. Para mí era algo normal. Iba al quiosquero, ¿qué es eso? Me decía, me daba, bueno, se vale vuelto a tu mamá. Entonces yo le decía, no, mi mamá está desaparecida y mi papá lo mataron. Y la gente se quedaba porque... Hay tanto para decir que yo me pierdo con todo el tema. No sentí nada más que el miedo, el dolor, la preocupación y la desesperación de qué pasaba con Liliana. Qué significaba que se la habían ido a buscar. Como casi todos, en un primer momento dijimos, bueno, dentro de unos días nos comunicarán, nos dirán. No entendíamos cuál era el motivo y por qué se habían llevado así a nuestros hijos. Cuando me enteré, todo lo que contesté fue y se perdió la nena nomás. No me preguntes por qué, porque no lo sé explicar. Mientras levantaba allá las cosas y ordenaba y veía si podía encontrar algún recuerdo que hubiera quedado sano, me llaman por teléfono a las... al mediodía, más o menos a la tardecita o cerca del mediodía. Una chica y me cuenta que lo habían matado a mi hijo el primero de agosto. Yo siempre digo que yo ese día he muerto y ha nacido otra persona en mí. Yo creo que lo que sentimos durante ese viaje desde La Plata hasta esa subcomisaría, que fuimos mi esposo, mi hermano y yo, fue apocalíptico, porque era pensar desde lo mejor, era encontrarla a ella con su bebé, encontrar al bebé o encontrarla a ella muerta. Y cuando entramos ya a la cara de los que nos recibieron, nos dieron la pauta de que las noticias eran las peores. Y ahí se nos informa el subcomisario de que Laura había fallecido. Cuando yo reacciono, le digo de todo, bueno, el hombre saca un arma también, la pone, por si de esta mujer se me hace la loca, total, un tiro más. Sufrí mucha depresión, tuve muchos días encerrada con las personas bajas. Porque no me animaba a salir a la calle, no era que tenía miedo, era como que no podía afrontar, ver la calle o no podía, no sabía en ese momento qué hacer y dónde ir, porque ya estábamos cansados de recorrer sitios y que todos nos digan que no saben nada, que se habrán ido a algún lado. Habían pasado 15 días y un buen día, una mañana, estaba sola en casa y me siento en la cama, me senté porque estaba acostada, hacía 15 días estaba acostada, me siento en la cama y solo me pongo a pensar y dije, fue una gran puta, si yo me muero, ¿quién va a buscar a los chicos? Automáticamente se fue la fiebre, ni antibiótico, ni nada, nunca más, habré tenido fiebre siete años después con una gripe, pero nunca más volví a tener... Ahí mismo se me cortó la fiebre, se acabó y ahí me calcé y empecé la búsqueda. Los días siguientes me la pasé de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche en la calle tratando de ver gente, tratando de... yendo a todas las instituciones gubernamentales. Me acuerdo que yo vivía en la calle, yo no recuerdo qué era yo en ese momento, porque yo, si se me antojaba, empezaba a llorar a los gritos en la calle, lo hacía. Porque los primeros días que uno llora tanto y se desespera tanto, y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, llega un momento en que dice, piénsalo, pero ¿cómo? Si a mí me hubiera pasado, mi hijo no hubiese hecho nada por mí, ¿cómo voy a quedarme tranquila, acatando lo que dispone? Algo había que hacer, ¿no? No dio resultado, no pudimos hacer, porque la barbarie fue dantesca, ¿no? Y bueno, y ahí empezó la lucha, dos meses y medio, mi marido acá buscando. Como se dice, tenía muchos contactos, teníamos muchos amigos militares, del ejército, del aeronáutico y de la marina. Mirá, al principio te recibían, te decían, sí, vamos a averiguar, y nunca más contestaban nada, por lo general. Alguno que otro se atrevía a decirle, bueno, mirá, no se puede averiguar. Mire, señora, mirá, qué ingenuidad la de uno, ¿no? Que cada vez que yo me acuerdo me suena una cosa tan ingenua, no hay otra palabra para... Porque me dijeron, no, va a estar... Posiblemente fueron detenidos durante el momento del mundial, pero en cuanto termina el mundial van a ser liberados, pero nosotros no tenemos paradero, no sabemos dónde están. Y nos quedamos tranquilos esperando el fin del mundial. Ni se nos ocurrió pensar cuál es, por qué. Me fui al cementerio a las 10 de la mañana, llegué. Fui a la tumba, puse una plantita, y me quedé hasta las 5 de la tarde, porque en un momento determinado yo posiblemente esperaba algo. Yo no sé qué esperaba, yo ahí me di cuenta que yo creí que me iba a hablar o que algo iba, una respuesta iba a tener, hasta que en un momento determinado se hizo mucho silencio, se ve que se fueron todos. El silencio del aire y de los pajaritos, ¿no es cierto? Y yo me di cuenta ahí que nadie, que Marcelo nunca más me iba a ver o me iba a hablar. Y yo me quedé como diciendo, acá no tengo, acá ya se acabó. Creo que en ese momento yo me di cuenta que estaba muerto. Y pensé, pero lo tengo en casa, porque en casa yo puedo pensar en él, puedo escuchar su voz, puedo acordarme cómo se reía y verlo adentro mío. Y en presencia del juez, con el antropólogo, los chicos jóvenes que parecía todo un ritual corriendo a la tierra, la vi, la vi a Laura. Los huesitos de Laura, el pelo de Laura, la ropa que tenía puesta, esa prenda que le había prestado a esa compañera de cautiverio, y las palabras del doctor Clyde Snow, que me llama aparte y me dice, Estela, tú eres abuela. Porque los huesitos de la pelvis tenían las marquitas del embarazo. Ahí terminé de hacer el duelo. Esos huesitos fueron de la tierra a una cripta. Y no volví más al cementerio. Volví de vez en cuando, cuando tenía ganas, un rato, de pasada. No volví más porque Laura está ahí, pero no es ella, es una parte de ella. Laura está con nosotros. Y decía, que es la que me acompaña a mí en todo lo que estoy haciendo. Y estaba tan desesperada. Yo quería que me entregaran mi hija antes de tener familia, porque le faltan pocos días para tener su hijo. ¿Cómo va a tener una cárcel? No sabía qué iba a pasar con ella yo. Bueno, la desesperación duró un tiempo, pero después me tuve que aplacar y resignar. Pasó la fecha del parto. Yo no sabía dónde ella estaba, ni qué pasaba, ni nada, pero yo ya sabía que tenía que buscar mi hija y mi nieto. Yo no estaba de acuerdo, pero las cosas cambiaron. De la noche a la mañana cambiaron por el solo hecho de que yo tenía que buscar a mi hija. Era mi hija. Montonera o no, era mi hija. Y bueno, ahí saqué fuerzas de donde no tenía para empezar a correr y andar con la búsqueda nueva. Pedí el cadáver de mi hijo, pero no lo conseguí. Como habíamos pedido el de Diana y tampoco lo conseguimos. Me quedó solo la búsqueda de la nena. Entonces es como si me hubiera de repente cargado de energías y tenía que empezar a buscarla. Me ha enseñado una canción a mi mamá del payaso Plim Plim. El 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 payaso Plim Plim. Yo no conocí. Yo no conocí las abuelas. Chicha y yo fuimos las primeras abuelas que nos encontramos. No que nos encontramos, porque yo me encontraba también con las otras abuelas. Pero estábamos organizados con las madres y seguíamos. Eran como las 11 de la mañana. Llegué a la casa de Alicia, en el centro. Abrió la puerta, siempre lo digo con un batón rosa y un pañuelo rosa en la cabeza, que se ve que estaba limpiando la casa. Llegó acá, tocó timbre y llegó. Yo estaba de batón y rulero arreglándome las mechas y ahí nos sentamos conversando más. Y me empezó a contar todo lo demás que yo no sabía. Que había madres buscando a sus hijos, yo no sabía. Y que también conocía a otras señoras que estaban buscando a sus hijas, que habrían tenido sus bebés. Así que le dije, mira, el miércoles vamos a hacer, las madres vamos a hacer un acto porque llega Cirubats. Y vamos a tratar de ir a entregar los testimonios. Todo eso me enteré ahí, charlamos hasta muy tarde en la tarde y me vine con este nuevo germen de esperanza. Recuerdo la primera vez que fui a Plaza de Mayo con estas abuelas de A la Plata. Yo temblaba como una hoja porque vi tantas fuerzas armadas, tantas armas, tantos caballos y fusiles. Y ahí pude ver el grupo de madres con sus pañuelos blancos y las tengo grabadas en mi mente y que ojalá se pudiera fotografiar esa mente con la imagen de ellas gritando y pidiendo. Estaban en silencio primero. Cuando avanza Cirubats con su corona de flores y las autoridades empezaron a gritar pidiendo justicia y pidiendo por sus hijos. Y en un momento corren todas hacia Cirubats y les entregan ese papelito, ese testimonio, que era una hoja con la historia de cada uno de los hijos. Y yo me quedé paralizada viendo nada más eso, ese movimiento y esos perros y ese ruido. Y quieta y con el papel contra mí y no supe qué hacer. A mí me sostuvieron las abuelas esas que ya venían caminando y me dijeron, no te va a pasar nada, seguí, no tengas miedo, estamos juntas. Ese concepto que es el punto de apretarse, darse las manos, esta cosa de fraternidad que tenemos las abuelas hasta hoy en día. Y me dice, ¿qué hiciste con tu papel? Porque todas estaban muy asombradas por el primer caso de una niña ya nacida que se hubieran llevado un bebé. Entonces todo el mundo se había tomado conciencia de eso. ¿Qué hiciste con tu papel? ¿Lo entregaste? Y me dice, no, le digo, no sé, ¿a quién? ¿Dónde? Y me arrebató el papel y salió corriendo entre todos los perros y en todos los soldados y se lo entregó a Sirus Vance. Esa señora supe después que era Azucena Villaflor la primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que pocos días después, un mes después, fue desaparecida. Que ya empezamos a hacer peticiones juntas, ¿no? Es cuando decidimos ahí ese día en la plaza reunirnos para trabajar juntas y en el primer o segundo encuentro empezamos a pensar cómo nos llamamos. ...con una manzana y con eso tenía que bastar. Y yo me moría de hambre porque venía de la plata sin comer. Bueno, por ahora, ¿qué podríamos pedir? Pensamos, después de muchas charlas, que correspondía llamarnos abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. ¿Por qué argentinas? No sé, porque pensamos que habría en otros países también, ¿no? Y así estuvimos varios años llamándonos. Pero al final la gente misma nos fue llamando abuelas de Plaza de Mayo porque íbamos a Plaza de Mayo. Y venía gente del exterior y buscaba a las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces decidimos nomás quedar ya con ese nombre con el tiempo. Seguíamos siendo doce y nos seguíamos reuniendo, sobre todo en la confitería Las Violetas, y simulábamos cumpleaños o festejar algo. Y por debajo de la mesa nos alcanzábamos el papel para firmar, que siempre llevaba yo hecha desde acá de mi casa. Íbamos, nos comunicábamos y nuestro lenguaje era, éramos todas modistas, que hablábamos de los vestiditos, si eran nenas, de batitas, si eran bebitos, si hablábamos de baberos, eran los que no habían nacido. El señor Blanco, que era el papa, las chicas eran las madres, las viejas éramos nosotras, las abuelas. Y después cuando, para poder reunirnos, generalmente hablábamos de flores, cuando hablábamos de flores sabíamos que eran las violetas, cuando hablábamos de esa plaza tan bonita, sabíamos que era Plaza de Mayo. Las violetas, ¿eh?, a tomar un tecito, era un café. Que es el cumpleaños de Eva, ¿te acordás? Nosotros íbamos a las violetas porque era extinguido ahí, entonces, ¿quién iba a sospechar de nosotras? Nadie. Era un lugar extinguido. De la voz que se descala de... ¿De qué? De montonera. Ay, Dios mío, lo que me dice. Antes te descubriste. Ay, qué... Qué cosa. Ay, se me va a... Los extremistas. Éramos señalados como los padres de los extremistas. Mi hijo, dos años. Con un bebé, con un bebé de seis meses, tres días. Ya vas a ver dónde está y nunca más supe nada. Dos años va a ser. Mi nieto, mi dos nietos. Que todavía no sé dónde está mi hijo. Una persona buena. Porque tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. La juventud que estudió. Que estudió. Tanto se sacrificó para estudiar y ahora... Se han muerto nuestros hijos, que nos digan. Pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo dos hijas desaparecidas. Digo que mi hija fue llevada a la escuela de mecánica de la Armada, al solo efecto de tener su bebé ahí. Ella venía de otro campo. No sabía decir, no le supo decir a sus compañeras de cautiverio, no le supo decir de qué campo venía. Porque prácticamente permaneció durante todo ese tiempo con los ojos vendados. No veo nada en ese momento. Estoy con una capucha. Estoy con... Bueno, vengo de todos los interrogatorios, etc. Un poco más tranquila. Desde que empezamos a vivir juntos, nos planteamos como primer logro nuestro, era tener descendencia. Así que hicimos lo que teníamos que hacer y María quedó embarazada. En septiembre ya teníamos nuestro resultado de su embarazo. Y cuando ella desaparece, estaba embarazada de cuatro meses. El embarazo, en esas situaciones de riesgo, era parte de un proyecto de vida. Ellos, como me dijo Laura, no queremos morir, mamá, queremos vivir. Tenían proyectos de vida. Y querían tener un retoño, tener una familia, dejar un hijo. Yo estoy convencida de que fue un plan, un proyecto, no fue casual, sino que ellos querían tener hijos y por eso los gestaron. Y tal es así de que se demuestra que nacieron los niños, a pesar de las condiciones infrahumanas en las que estaban sus mamás, mal alimentadas, torturadas, violadas. Los chiquitos nacieron. Nacieron bien. Nacieron sanos, inteligentes, chicos normales. Empiezo a ver cosas extrañas en el sentido de que traen mujeres de distintos lugares, de distintas fuerzas, ejércitos, que vienen para dar a luz. Entonces, una tarde, me cuenta Cacho, se la llevan a Silvia embarazada, a parir al Hospital Militar de Campo de Mayo. Y a las 3 de la mañana, me llaman de vuelta para ir con ella a la enfermería, en donde da luz, digamos, el último caso. Que son los partos que yo estoy, donde las embarazadas gritan, por favor, que me saquen las cadenas, porque el ruido de las cadenas, con el momento tan terrible del parto, era realmente terrorífico. Ella dio a luz el 15 de noviembre de 1978, un varón. Sé que el parto fue normal, que mi hija le puso el nombre Rodolfo. Y de ahí, yo, una vez que da a luz, y que cuento esto justamente, que es una cosa de amor terrible de ella, con respecto a no querer separarse de su criatura, en el momento que daba a luz, pidió que no le corten el cordón, que se lo pongan a la criatura, y no quería separarse, porque sabía que en el momento en que se separaba, este que le cortaban el cordón, se separaba definitivamente la criatura. Al otro día, a la madrugada, los despertaban como a las 5 y media, 6 de la mañana, cuando los despiertan, María ya estaba, pero estaba sin su vientre. ¿Sí? Entonces, Cacho le pregunta, ¿qué pasó? Y dice, mirá, me llevaron, dio a luz en Campo de Mayo, fui un varón. Estuvo un ratito conmigo, me dijeron que se le iban a dar a mi vieja, y me trajeron para acá. Eso es lo que me cuenta Cacho. No trasladar en los vuelos a personas embarazadas, a mujeres embarazadas, sino que se esperaba que deseen a luz, manteniéndolas en unas habitaciones especiales que estaban para ellas, y recién después del nacimiento, se las mataban a través de los vuelos. Que a los pocos días la trasladaron, ¿sí? Obviamente del bebé, nunca supe nada, no se lo dieron a la madre, nunca la madre tuvo ninguna información de su nieto, lo buscó como una abuela de Plaza de Mayo, y falleció sin tener el derecho a verlo con el ciclo. A los niños, en general, no se les daba a los familiares, entonces esos chicos había que rescatarlos y llevarlos a familias bien nacidas. Bien nacidas. A qué ya le podíamos llamar a familiares de oficiales, o amigos de oficiales, o de la Armada, o de otras fuerzas. La lógica dice, esto no fue casual, no fue esporádico, no fue el capricho de alguien que dijo, ay, qué lindo nene, y se lo llevó. Sino que fue un plan programado y ejecutado. De también quedarse hasta con el hijo del enemigo. O sea, los dueños de todo. De la vida, de la muerte, y de los bienes, y de los hijos. O sea, de los retoños. No puedo negar a Dios. No sé si negarlo o no negarlo. Pero yo no sé por qué nos tiene tan olvidados. Si Dios es bondad y es justicia, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta gente que ha dispuesto sintón y son de la vida de tanta gente? ¿Por qué? por nada más que imponer un, no sé, un sistema de gobierno, de apropiación, de lo que busca la riqueza, no sé. de lo que busca La conquista del Campeonato Mundial de Fútbol hizo que la población se volcara en las calles con un solo grito de victoria. Argentina y una sola bandera, la azul y blanca. El Campeonato Mundial de Fútbol No, no, nada más, después nos retiramos. Porque el gobierno diga, no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada. Bueno, yo ahora los aplaudo. ¿A quiénes? Bueno, a los que están. Sea Videla, sea Lamburuquini. Perdónenme, señor. Perdónenme, señor. Hemos terminado la revelación. No, no, no. Sí soy. Sí soy. No, no, es que ustedes quieren que volvamos a hacer. No, no, es que usted quiere el revanchismo. No, no, no. Sí, señor. No, no, yo quiero saber. Si usted quiere el revanchismo. Nada más. No, yo vengo porque no tengo nada. No, no, usted tiene nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el segundo viaje a Brasil, a Clamor, Jaime Rai le dio tres fotos. Se las alcanzó ella diciéndole que se fijase si era uno de los chiquitos que abuela se está convivcando. Y que le dijo que se le había dado, se habían acercado a su casa dos personas diciéndole que habían escuchado una discusión familiar entre la pareja de los apropiadores de Paula que ella le decía a él vos mataste a los padres y me trajiste a esta chiquilina para que me arruine la vida. Y yo no sé, cuando la vi pensé, puede ser Paula y se llamaba Paula, esta niña y Paula Lavallén y nos la trajimos y lo primero que dijo, no, no es le digo, me parece que es Paula no, no es fíjate esto, fíjate lo otro y la fecha y esto pero no, 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 una negación total después con el tiempo entendimos que todas decíamos no es cuando encontrábamos porque es muy difícil aceptar que es a partir de que si es uno cae en la cuenta de que realmente están desaparecidos los adultos no es así con las cifras Yo creo que el desgaste, el desprestigio, el cumplimiento de, por supuesto, el objetivo estaba. El desgaste por la presión popular, entre las que nos incluimos, las abuelas, las madres, los familiares, los sindicatos que ya empezaban también a tener importancia, que además habíamos recorrido el mundo para mostrar lo que pasaba en la Argentina. O sea que ya no eran los derechos humanos como se habían reivindicado por allá en el 78, sino ya eran los militares genocidas, secuestradores, etc. Y yo digo que también se retiraron porque habían cumplido con su objetivo. La entrega económica del país había corrido perfectamente bien, se había implementado un crecimiento enorme de la deuda externa y el país quedó enganchado, como lo vemos hasta hoy en día, en una debacle económica espantosa. Los nuevos mandatarios de la nación surgidos de los recientes comicios que pusieron fin a un extenso periodo de receso democrático. Después de siete años y ocho meses, la Argentina reanuda su vida constitucional y recuperada. Coloca en estos momentos el general Viñone, la banda presidencial, y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora. Cuando vino la democracia, pensamos que todo se solucionaba. Que íbamos finalmente a saber de nuestros hijos y que mis hijos iban a volver. Porque yo tengo que confesar que fui muy ingenua y que a más de ocho años de la desaparición de ellos yo los seguía esperando. Yo estaba convencida que estaban con vida. Así que ahora cuando me confirman que los han matado enseguida, yo no lo podía creer. Yo estaba convencida que estaban en algún centro de reeducación, no sé todas las cosas. Se corrieron tantas versiones de que había campos de concentración en el sur, donde estaban trabajando en minas, o en el norte, en los bosques, donde se los veía abajo de los puentes. Entonces, digamos, la información hecha por los mismos servicios fue terriblemente angustiante para los familiares, porque siempre la esperanza de ir a buscarlo, ahí abajo de un puente, o en un país limítrofe. La realidad era que había tumbas anónimas en todos los cemeterios del país. Aparición con vida y castigo a los culpables, ahora, ahora, resulte indimensable. Aparición con vida y castigo a los culpables, ahora, ahora, resulte indimensable. Aparición con vida y castigo a los culpables, ahora, ahora, resulte indimensable. Aparición con vida y castigo a los culpables, ahora, ahora, resulte indimensable. El 10 de diciembre que asume Alfonsín, es un día de los derechos humanos, por un lado, pero también había sido un viernes que había sido declarado feriado, sábado y domingo. Este, 11, 12, y el lunes era 13, este, que era el primer día hábil en democracia, y ese fue el momento en el cual, este, abuelas hace la presentación, pidiendo, por primera vez pidiendo, este, la devolución de una criatura secuestrada durante, en la etapa de la dictadura, ¿no? Llegaba un rastro de una y era como que nos poníamos en una alerta total, como que todos los poros de uno estaban recibiendo información o datos o sentimientos o qué sé yo, y nos metíamos en ese caso en forma ciega, ¿no? Y así, en un momento dado, hicimos afiche. Siempre todo lo que hacíamos yo terminaba pensando, y no será un peligro para los chicos poner esa foto de los niños en los afiches. En una de estos cartelones fue puesto en Chacarita. La nena vivía a tres cuadras de la estación Chacarita. Así que, bueno, ahí la reconoce un vecino y dice que la nena que nosotros estábamos buscando está en tal parte y da la dirección. Bueno, me llaman a mí, me dicen, mirá, apareció, bla, 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 bla. Ese día mi marido estaba internado en el sanatorio y cuando le dan el alta, yo le digo, mirá, yo durante todo este tiempo estuve al lado tuyo. Ahora te vas a ir con tu hermano a casa, yo voy a ir a abuelas, voy a hablar con chichas, voy a ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, y después voy para casa. Pero desde ya te digo, a partir de este momento yo no vuelvo definitivamente a casa hasta que no lleve a la nena. Vos te vas a cuidar, yo te voy a acompañar todo lo que puedas, pero yo sin Paula no vuelvo. En este caso pusieron los afiches de varios niños, entre ellos Carla, y una señora me llama temprano, por teléfono ahí a la casa de abuelas, y me dice, señora, ustedes están buscando a una chica que se llama Carla Rutila Artés. Yo conozco la misma chica, pero se llama, bueno, no me acuerdo el nombre que tenía, de Rufo. Y le digo yo, pero ¿cómo sabe usted qué? Y dice, porque es idéntica, no ha cambiado nada, es exactamente igual. El periódico me lo leí de arriba abajo, esa etapa de buscados. Y claro, cuando veo que dice, a todo aquel que ve a cualquiera de estas personas, que se apresone a la comisaría más próxima, o al juzgado número 5, pues claro, ¿esto qué es? ¿Qué he hecho yo para que me estén buscando? Y la ubicamos. Enseguida la ubicamos y ahí llamamos a Sacha. Me dicen que efectivamente la niña está aquí, ellas la pudieron ver a la nena, cuando asistía incluso a la escuela, pero me dan también la otra tremenda noticia. La niña está en manos de un matrimonio, hoy en día prófugo, y desde hace casi dos años. Este señor es Eduardo Alfredo Rufo, es el subalterno de Aníbal Gordon, jefe de la banda conocida como la AAA, una organización ilícita y de ultraderecha. Y cuando, pues claro, cuando fui a preguntarle a Rufo qué hacía esa señora con mi foto, ese día pues me metí en un problemón, porque además de pegarme una paliza pues bastante ejemplarizante, cuestión de que no volvía a preguntar nada más, me dijo, esa señora es una vieja bruja que te busca para sacarte la sangre, ¿no? Y como a los hachas, se vino inmediatamente, con todo un sombrero violeta, llegó a los hachas también, se instaló en la casa de abuelas con todas las incomodidades que eso significaba. Pues las abuelas hemos hecho de empleadas domésticas, de vendedoras de libros, hemos hecho encuestas, hemos hecho de todo, ¿entiendes? Y bueno, una de las cosas que yo, es el aporte modesto a mis compañeras, la utilización de pelucas, de ropa. Disfrazar a Sacha con sus anteojos, parecía una bataclana de no sé dónde, con sus anteojos blancos y sus pelucas. Entonces esto me servía a mí para yo chequear la casa, por ejemplo, de la madre de Rufo, Yolanda Caralota de Rufo, en la calle Humahuaca. Yo ahí montada, enfrente había un dentista, fui a que me examinara un poco. Nos sentamos todos a trabajar, todo el equipo, con las abuelas, con los abuelos, todos pensamos, ¿qué es lo que íbamos a hacer? ¿Cuál era la estrategia? Para que no se escape de nuevo, pero poder verla y poder armar para hacer la denuncia. Bueno, decidimos que yo me mudaba, entre comillas, al barrio. O sea, que yo tenía que comprar papas, me venía desde Banfield hasta Chacarita, a comprar papas en la bartolería de enfrente de la casa de la nena. Cada vez que estábamos prófugos en cada casa, nos ponían un nombre diferente. Entonces, yo en ese momento me llamaba Rosita. Entonces, claro, cuando me decía, bueno, me llamó, me dice, bueno, Rosita, te llama tu padre, ¿no? Entonces, claro, era como muy... O sea, yo tampoco, era como muy aventurero, ¿no? Cerca de por ahí tenía una amiga que me permitía este cambio rápido y además la práctica de cambiarte de escena y de cosas. Y entonces salía tanto de rubia, salía como una mina bien empilchada, ¿viste? Que daba gusto de verme. Era mi... remozarme un poco. ¿Cómo podía salir, viste? Muy gorda, muy todo, viste. Empecé a hacer mis compras, a ir, venir, todo lo que sé yo. Y para empezar también a ver, de verla, de ver a qué colegio iba, todo. Bueno, la primera vez que la veo fue una sorpresa porque la vi bajar del coche con un delantalito de jardín. Entonces, claro, no me dejaban salir a la calle, no me dejaban tener amigos, me habían cambiado mi imagen por completo, me rizaron el pelo, me teñeron el pelo, me pusieron lentillas. Cada vez que pasábamos retenes policiales, estábamos detrás del coche, o sea, detrás, en la parte trasera, pues abajo, tirados en el suelo, con mantas y con los perros encima para que no pensaran que había nadie. Esta mujer estaba parada conversando con el chofer del ómnibus, con la nena en los brazos. Trataba de verla, de asegurarme que era ella, de mirarle las orejitas, las manos, las piernas, todo. Y al mismo tiempo, con el tremendísimo impacto que qué carajo hacía mi nieta en las manos de esa tipa, que no era la madre, diciéndole mamá. Era un sábado, a media mañana yo me estaba duchando, estaba nuestra compañera negrita, Antoña Segarra, de Mar del Plata, y me dice, Sacha, dice, llama un periodista de La Razón, que se llama Juvenal, para decir que ya han encontrado a Carlita. Y resulta que dice que han entrado policías, o sea, han entrado personas armadas a la casa, no era que nos sorprendiera que entrara gente armada a la casa, ojo, porque armas se veían en mi casa, a punta pala, o sea, que no era algo que nos sorprendiera, sino que lo que nos sorprendiera era que era gente vestida de militar. Y le digo, yo soy Sacha, la abuela de Carlita, que, uy, dice, abuela, la felicito, porque en un operativo, en el talar de Pachico, han encontrado a Carlita, y ahora están en la comisaría de Tigre. Pero eso es verdad, sí, es verdad, es verdad. Esto padre, con lo cual, me fui a su lado, y estaba, pues claro, estaba rodeado de militares, en una mesa, pues, ovalada, con lo cual, estaba agachado, en una silla, con las manos, pues, para atrás, ¿no?, con la de esposado. Y claro, para una niña, pues, ver una persona esposada, con todo eso que se veía, pues, es impactante. Yo, la verdad, que me asusté muchísimo, me largue a llorar, porque además me decían, no llores, no llores, o sea. Y claro, pues, me volvieron a repetir, él me volvió a repetir, no te dejes sacar sangre por esa vieja bruja. Justo cuando salimos del ascensor, el juez, que en ese momento, el que entendían la causa, era Fernando Archimbal, sale en mangas de camisa, y yo me tiro sobre él, y bueno, esas son otras de las cosas que, insisto, es que no se puede dominar, y uno no sabe por qué hace esas cosas. Lo agarré a él y empecé a hacer una ronda. Me tiene que dar a la nena, me tiene... Y daba dos vueltas, y en un giro como loca, me tiene que dar la nena, me tiene que dar la nena. Me llevaron ante el juez, Archimbal, que estaba desesperado, se le veía en la cara, que estaba con una cantidad de nervios acumulados de mucho jaleo, y justamente, pues, fue el que me sentó en su sillón y me dijo, bueno, tenemos que hablar, que no me asustara, que estuviera tranquila, y fue el que me dijo, que no me llamaba, como decían que me llamaba, sino que me llamaba Carla, y yo, claro, todo esto habría, o sea, yo no me inmutaba, ni lloré, ni grité, ni patalé, ni dije, quiero irme con mis padres, ni aprobé, porque tenía pantalla abierta y oyendo, y me dijeron que mis verdaderos padres estaban desaparecidos, cosa que ahí fue cuando la primera vez oí la palabra desaparecido, ¿no? Doctor, ¿usted me piensa devolver la nena realmente? Y él se me quedó mirando extrañado, entonces yo le dije, no, ¿sabe por qué? Porque yo soy abuela de Plaza de Mayo, pero yo no vivo en la Plaza de Mayo, yo tengo una casa, tengo una familia, a mí me parece extraño que usted no haya mandado ningún asistente social a mi casa, le dijo al doctor D'Alessio, le dijo a Paula, bueno, te presento a la mamá de tu mamá, y Paula me miró con asco y me dijo, no es la mamá de mi mamá, y me dice, vos no sos nadie, vos sos, este, vos sos, una mujer que quiere destruir nuestra casa, reventarnos la vida, entonces yo le dije, a mi debe, dije, no, yo no quiero destruir nada, simplemente, este, yo soy tu abuela y te estuve buscando todo este tiempo y bueno, acá estoy, siguió rezongando, qué sé yo. Entonces llega un momento, yo no soy mal hablada, pero hay momentos en los cuales para cuando para adentro mío soy muy mal hablada. Yo la miraba y ella gritaba y reputeaba y se enojaba, pero empiezo a contestar y ella me contestaba, de repente quedaba desentrada, pero me seguía contestando, hasta que en un momento le digo, vos sabés cómo le decías vos, cómo llamabas vos a tu mamá y a tu papá, entonces me dice, no, le digo, bueno, vos lo querías muchísimo a tu papá y a tu mamá, le digo, pero claro, estabas en la etapa en que ya no querías decirle ni mamá ni papá, entonces a tu mamá le podías decir Mónica, te salía, pero a tu papá no te salía, tu papá se llamaba Claudio y eso no te salía, entonces vos le decías Calio y se me quedó mirando, le digo, ¿te acordás cómo le decías? me dice, no, le digo, sí, vos le decías Calio, en lugar de Claudio le decías Calio, entonces ella agarra y pronuncia el Calio con la voz que tenía en ese momento, la primera vez se quedó pensando en cómo sonaba Calio, la segunda vez empezó a bajar el tono y a la tercera vez lo dijo de la misma manera que lo decía cuando era bebé, cuando tenía 20 meses que fue la última vez que yo la vi, 21. Yo estaba mal, no sé, yo me puse a llorar, no sé, para mí era todo un cambio, todo, toda una revolución de todo, era mi familia, mi identidad, todo mi vida. Y ahí se largó a llorar y se durmió. Había una señora que hacía nueve años que me estaba buscando, ¿no? Entonces, claro, a mí pues eso ya para mí no era nada nuevo, ¿no? que lo estaba, lo de los padres desaparecidos y si era nuevo, ¿no? Pero que una señora que me estuviera buscando, pues la verdad que no. Entonces, no fue algo que me hizo, pues, estar angustiada ni nada por el estilo, ¿no? Y me dio a elegir, ¿no? Si quería conocer a mi abuela o, o otra cosa, ¿no? Otra opción. Entonces yo le dije que quería conocer a mi abuela. Sale este, el juez dice, un momentito, entonces estaba, tenía el juez en la puerta abierta y había un biombo. Que tapaba la puerta, claro, eso ponía a cualquiera nerviosísimo. Entonces yo esperando ver a la vieja bruja, claro, venga a mirar, y venga a mirar, y el biombo no, estaba ahí tapando y no se podía ver. Cuando yo estoy ahí, veo, qué asoma. estaba así todo el tiempo. Era Carla. Carla que estaba también muy nerviosa, este, a ver quién era yo. Y apareció, ¿no? Mi abuela. Que bueno, de abuela para mí no me dio la sensación de ser abuela, ¿no? Pero era una persona, pues, muy jovial, o sea, con su poncho, su escu... Todo el mundo se hace la idea de una abuelita con su rodetito. Yo entro al despacho del juez, Carlita parada ahí, toda desgreñada, toda sucia, la cara muy, muy, muy agotada se veía la niña, ¿no? Entonces el juez le dice, Carlita, esta es tu abuela. Esta es tu abuela, ¿no? Y mi abuela se quedó, pues, muy seria, ¿no? Tenía una cara pobre de serenidad en ese momento que se la, se la admiré, ¿no? O sea, que imagínate que le restituye su identidad, porque le dice Carlita y restituye el lazo con sanguíneo, yo soy su abuela. O sea, con esa frase. Entonces yo me acerqué y le dije, Carlita, yo soy tu abuela. Hace nueve años que te vengo buscando, mi amor. Y abrí mis brazos, Samantha Rwanda se abrió y ella se acercó y se quedó acurrucadita aquí. Y ahí nos quedamos así, no volaba, una mosca no volaba ahí. Y fue el juez el que tuvo que decir, bueno, Carlita, a ver, convidale con un cacho de torta a tu abuela, porque había una torta pascualina, una torta, una, bueno, una torta ahí que había traído, no sé, y rompió ese terrible silencio, profundo silencio. Y nos sentimos tan, tan, tan estrechas. Nos quedamos las dos mirando, nos abrazamos y estuvimos ahí en el sofá charlando. Sacamos fotos, yo saqué fotos que tenía de mi nieta. Me enseñó fotos de cuando era bebé, ¿no? Que fue, para mí eso creo que fue lo primordial, ¿no? Porque no tenía, no tenía recuerdos de infancia, ¿no? Y cuando vi mis fotos de bebé, pues, fue algo muy especial, ¿no? De no tener nada, de no saber nada de cuando eras criatura. Digo, esta eras tú. Incluso saqué una foto que tenía de mi hija con su barriguita. Que cuando mi abuela me pregunta, con toda la picardía, ¿sabes quién estaba ahí dentro? Y yo le dije, me imagino que yo, y se quedó, pues. O sea, como si, yo no sé cómo se puede explicar eso, como si ella lo hubiera sabido desde siempre, que efectivamente ella había estado en esa barriguita. Estamos muy bien, dándonos mucho amor, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, preguntando qué le gustaba la madre, cómo era la madre, esa foto, se cansó de mirarla. Entonces ella, se paraba delante del espejo y se empezaba a peinar como se peinaba la madre para ver si se parecía, qué sé yo. Este, bueno, mire una preguntas, entre todas esas preguntas aparecieron las preguntas que yo nunca me había querido contestar. Abuela, ¿tiene esglazadas? Abuela, ¿comen? Abuela, ¿le tapan los ojos? Abuela, ¿no tendrán calor? Abuela, ¿los dejarán bañarse? O sea, todas las preguntas que yo nunca en la vida me atreví a hacerme a mí misma, se las tuve que contestar a ella, por supuesto, tranquila, por supuesto, pensando que estaba hablando con una nena de nueve años, por supuesto, sin darle la esperanza de que ellos volviesen, pero tampoco quitarle la esperanza, una contradicción, si no sabés que es un desaparecido, ¿cómo lo podés explicar a una nena de nueve años que teóricamente tenía padres y de repente se encuentra aunque no tiene padres y que son desaparecidos? ¿Qué es esto de desaparecidos? Hasta que un día me dice muy enojada, decime la verdad, abuela, ¿vos en realidad vos querés encontrarlos? Le digo, sí, por supuesto. Me dice, entonces explícame por qué me encontraste a mí y no los encontrás a ellos. Dentro de la imaginación de los niños, a veces uno se plantea si es adoptado, si es hijo de quien sea, ¿no? Y yo, en los momentos de esas palizas tan terribles, pues llamaba a mi madre, pero llamaba a mi madre de verdad, mi madre adoptiva, a mi supuesta madre. Entonces, eso para mí siempre ha sido muy, un matiz muy especial, ¿no? Porque yo siempre la llamaba y sabía que había, dentro mí había una madre que era mi madre, verdadera, no era mi supuesta madre, ni nada. Que no podía, a lo mejor, concebir tanta violencia, ¿no? Y que una madre estuviera haciendo eso a su hija, yo llamaba a mi madre de verdad. ¿Cómo puede darle, amor a una persona que se lo arrancó a la madre, que probablemente la torturó a la madre, que la asesinó y demás, ¿qué amor le puede dar? Creo que poco puede querer a mi hermano, aquel que hoy le está mintiendo, o sea, todos los que hoy alrededor suyo le están mintiendo y que seguramente tienen que cerrar los ojos muy fuertes todos los días para no ver el daño que le están haciendo. Creo que eso no es amor. Me gustó doloroso para vos que te digan que con la persona con la que viviste toda tu niñez eran tus apropiadores, en realidad te estaban mintiendo y vos viviste en una mentira. Vos no podés seguir viviendo con esas personas. ...oficiosa la excepción de cosa juzgada interpuesta por la defensa del día a día el general Agonti respecto del delito de privación ilegítima de la libertad del caramelo barritano. Videla, identificado bajo prontuario CI 2.456.573 de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía reiterado en 16 oportunidades artículo 55 80 inciso segundo del código penal conforme leyes 14.616 y 20.642. Almirante Emilio Eduardo Macera de lo que se ha oído resulta que usted está acusado de los siguientes delitos de los siguientes delitos 83 homicidios calificados 523 privaciones ilegales de la libertad calificada 267 aplicaciones de tormento 102 robos agravados 201 falsedades ideológicas de documento 4 usurpaciones 20 23 reducciones de servidumbre 1 extorsión 2 secuestros extorsivos 1 supresión de documento 11 sustracciones de menores 7 tormentos seguidos de muerte 10 2 1 2 3 4 5 6 las cosas que ahí se decían salíamos destrozadas, esa es la verdad. Tuvo muchos errores, muchas falencias, entre algunas puedo decir que no se considera sistemático el secuestro de niños si no se los juzgara por este tema, y también, lógicamente, los testimonios desgarradores de las víctimas que eran interrogadas como si fueran los victimarios. SILENCIO Amén. También en la era de Alfonsín, nosotras hemos sido invitadas por la Cancillería en esa época, hemos sido invitadas a colaborar para elaborar los artículos 7, 8 y 11, que se refieren precisamente al secuestro, al nombre verdadero, a la identidad, a todas esas cosas. Y por eso es que el artículo 7 de la Convención se llama el artículo argentino. Luego, bueno, todos los avances que pudimos ir haciendo con otros organismos de derechos humanos en cuanto a la implementación de leyes que beneficiaran a nuestros nietos, por ejemplo, la supresión del servicio militar obligatorio en su momento para los hijos de los desaparecidos, las pensiones que se les otorgó. También tenemos un Banco Nacional de Datos Genéticos, que es del Estado, desde 1984, con un funcionamiento hoy en día pleno, bajo una ley que lo sancionó y lo creó, donde podemos llevar para analizar nuestra sangre, la de la familia, formar el mapa genético a la espera del nieto buscado y con una muestrita de sangre y la comparación tiene la certeza absoluta de que ese chico es el chico que realmente creemos, que estamos buscando. Sería terrible equivocarse. La ciencia nos ha ayudado, ha progresado mucho a instancia de nuestro desvelo. Este índice de identificación se llama índice de abuelidad, en honor a las abuelas. Ahora, yo siempre digo, no podemos tomar de la oreja a un muchacho de 22 años y decir, ahora vas a ir a vivir con tu abuelita. Eso es imposible. No obstante eso, creemos que cuando nuestros nietos toman conciencia de la situación, que al principio los toma muy de sorpresa y piden tiempo, y las abuelas biológicas le dan ese tiempo, ya no nosotras, la asociación, porque una vez que nosotras localizamos el niño, hacemos hacer los análisis, se conoce la verdadera identidad y todo eso, la institución se pone a un costado. Nosotras no somos arrebatadoras de chicos. Nosotras hacemos los exámenes inmunogenéticos con toda cautela, con toda discreción. Y si es, bien. Y si no es, no pasó nada. Escuché una vez detrás de una puerta, un familiar lejano dijo, en el 76 tendrían que haber muerto más de los que murieron. Fui, miré mi documento, decía, nacida en el 76. Miré un libro de historia, dictadura militar del 76 al 83. Entonces es como que uno empieza a sacar cuentas y a pensar en las pesadillas más que sueños, y en esas imaginaciones que no eran puras imaginaciones. Y es ahí cuando pregunté a mi mamá una mañana, tenía 12 años, soy hija de desaparecidos, se quedó helada. No sé si es intuición, no sé si se llevan la sangre, pero yo sabía que mis padres no habían muerto en un accidente. Bueno, mi respuesta fue mirarla y decirle, hija, eso es lo que nos dijeron. Cuando quiera saber la verdad, estamos dispuestos a viajar a Santa Fe, preguntar, averiguar. Pero la brinda comienza en la búsqueda, y bueno, recorriendo juzgados, en fin, buscando millones de datos, recorriendo miles de lugares, no me encontraban, no me encontraban, no me encontraban. Van al juzgado a San Isidro y parecen encontrar algún dato con respecto a mí, pero no le dan mucha información, por lo cual acuden a las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas de Plaza de Mayo van al juzgado, y por medio de ellas le dan todos los datos sobre mi paradero actual en el año 84. Bueno, es ahí que ellos me encuentran. Yo en ese momento estaba en Mar del Plata. Pero en ningún momento me dijeron quiénes eran los lablunda. Cuando me encontraron, mi familia adoptiva, en ningún momento me dijo quiénes eran. A mí me dijeron de chicos, son unos parientes lejanos. Si bien yo preguntaba, pero me decían que eran amigos de mis tíos. Me decían una cosa por otra, y bueno, como yo era chico me lo creí. Y ya de grande, ya con la idea que tenía de chico, lo fui asumiendo como tíos lejanos. Y después ya ni me lo cuestioné. Es más, cuando mi tío biológico venía de España, yo le decía tíos, por decirle nada más, pero sin saber el contenido, porque le decía tíos sin saber. Y es ahí cuando, en esa misma época, que estamos hablando de junio del 98, cuando me llama un periodista santafesino, y me ofrece hacer público el caso. Como una posibilidad a que se abrieran algunas puertas, posibilidad de que gente, así sea anónimamente, llamara a mi casa tirándome algún datito. Aparte, después dijo que si alguien o alguno que veía, vio la televisión, tenía algunos hilos o algo como para poder ayudarla, entonces que le hablara, que diera algunas informaciones. Un día, creo que era Julio, llama una mujer de Rosario, queriendo hablar con uno de nosotros. Entonces yo le dije lo que me pasaba, que yo había visto la nota, que a mí me parecía, re parecía a una familia de acá, de los abuelos, que a mí me parecía, que era una cosa, le digo, a lo mejor se me metió a mí, y por ahí no pasa nada. Entonces el señor me dijo que fuera, que hay movimiento acá por los derechos humanos. Al MED, al Movimiento Ecuménico, no quería ir porque tenía miedo, no quería que nadie la viera. Y yo como estaba así un poco medio insegura, medio asustada, yo le dije que no, que me disculpara, que yo me gustaría más en privado. Y ella en ese momento manifestó que a mí me veía parecida a un vecino que había desaparecido junto a su esposa, embarazada, y a la chiquita de un año. Entonces ahí yo le dije lo que había pasado, la nota que yo había visto, el impacto que me había dado la piba y todo eso. Y esta mujer les da una dirección. Allí se van a encontrar con la abuela Delfina, les dijo en ese momento. Van a ese domicilio, no sabían cómo empezar la conversación con la abuela, una abuela que vive sola, y bueno, se animaron y empezaron a hablar. La abuela sí, había perdido a su único hijo, había desaparecido con su nuera y la nietita de un año. Pasamos tantas nosotros, mamá mía, tantas pasamos. Fue en un boliche. Habíamos salido con mi prima, que vive en España, con el hermano de él. Él y yo. Y bueno, entre hablando, yo le pregunto qué clase de parentesco no unía, porque para mí simplemente era una prima lejana, nada más. Y bueno, yo empiezo a notar que ella se empieza a poner seria. Y como que quería decirme algo y no se animaba. Entonces yo le empiezo a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y bueno, este... Y él me preguntó qué parentesco nos unía a nosotros, cuál era la relación que teníamos, y yo le conté. Y noto que ella se pone a llorar. Y entonces, bueno, hablá, que pase, bueno, y me dice. Yo le tenía que contar quién era, así, realmente. Realidad cruda, así. El tema es que ella se puso muy mal, porque... Se sintió muy comprometida por el hecho de que eran las dos familias, 20 años tratando el mismo tema, ¿por qué no se lo decís a Mauro? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Decíselo, díganselo. Y de pronto ella, tener toda la responsabilidad de venir y decírmelo, digamos, fue mucho peso para ella. Quizás ella estaba tan mal como yo. Si los dos nos pusimos a llorar un montón, ese día fue terrible. Este... Lo recuerdo... No como una situación feliz... Ni agradable. Tampoco fue desagradable. Pero no fue un momento de alegría. Bueno, mi prima me cuenta la novedad. Esto, que yo era hijo de desaparecido, yo le digo a ella que mantenga, que se mantenga en silencio, que no diga nada, y que respete un poco mis tiempos. Que yo iba a ver la mejor manera de decírselos a mis viejos adoptivos. Esta mujer, Delfina, una abuela de 83 años, en ese momento saca una foto de su nuera, y ahí mi mamá vio el tremendo parecido que había conmigo. Dos semanas después, mandan por correo una foto de Paula, la nietita, y es ahí cuando, al ver esa foto, yo me reconocí. Dije, esta soy yo. Entonces, a raíz de esa situación, se hicieron lo más rápido posible los estudios de ADN. Se localizó a la abuela materna, Alba de Victoria, entre ríos. Es ahí cuando encontré a las abuelas. Alba Zapata, la abuela materna, de 69 años, y Delfina Cortaza tiene 83 años. Era la misma cara con 22 años más. Entonces, el encuentro, el primer encuentro fue un poco difícil de pasar. Por ahí no había palabras para ese momento. Yo no sabía si preguntar, si no preguntar, si esperar a un próximo encuentro. Pero bueno, ya hubo más encuentros y ahora las siento como abuelas. Estoy muy contenta que tengo la nieta. Yo salí de mi casa y él estaba, este señor estaba en un auto al lado de mi casa, leyendo el diario. Yo me fui con un amigo, y cuando volví, como al rato largo, él seguía leyendo el diario adentro del auto. Bueno, entré a mi casa, a mí me llamó un poco la atención eso, pero entré a mi casa y mi mamá se va cuando yo llego. Y a los cinco minutos, tocan timbre, cuando yo abro, estaba mi mamá con el señor que estaba leyendo el diario adentro del auto. Yo en ese momento pensé, cualquier cosa, pero nada bueno. Decía, ¿qué pasa? Este tipo me vio a mí salir dos veces y ahora vuelvo con mi mamá. Y Alejandro, bueno, tuvo la suerte de que mi mamá cuando salía se olvidó las llaves en el portón de mi casa, aprovechó eso, agarró las llaves, las siguió a dos cuadras, la alcanzó. Me alcanzó a la media cuadra, me dijo, señora, se le dio una llave, entonces ahí se presentó, me dijo quién era. Le dijo que era Alejandro del equipo de antropología, que venía porque mi familia biológica me estaba buscando y que quería hablar conmigo, si ella no tenía ningún inconveniente, si lo podía hacer ahora, si yo sabía que era adoptivo. Entonces volvimos, Claudio estaba con un amigo, el amigo se fue y quedaron solos. Yo me fui a trabajar y él quedó con Alejandro. Me presentó y me dijo, los dejo solos, él tiene que hablar con vos. Entonces se presentó y me dijo que tenía una abuela que me estaba buscando, que tenía un hermano y me empezó a contar todo lo que él sabía de mí que yo no sabía. Desde por qué había estado en ese hospital, por qué había sido dado una adopción, qué había pasado con mis papás. Bueno, me contó todo lo que él sabía. Me dijo que mi abuela ya había, que él le iba a dar el teléfono, si le podía dar mi teléfono a mi abuela. Yo dije que no tenía problema, cosa que después mi abuela las primeras veces llamaba y escuchaba mi voz solamente y cortaba. A mi hermano no lo conocía. Y me contó que era músico. Yo pensé que era profesor de música. Pero no que era músico y que yo lo había ido a ver varias veces tocar. El primer encuentro fue a los dos o tres días que yo volví. O sea, hablamos, en el mismo día que volví. Y bueno, él tenía la referencia de saber por lo menos cuál era mi cara, yo no. Y estaba muy ansioso, porque me lo imaginaba de miles de maneras. O sea, cuando vino, él tenía el pelo bien largo. Y era feo, pero lindo. Y hablamos horas. Me acuerdo que hablamos horas. O sea, y a partir de ese momento, fue como un mes de hacer un resumen de vida, porque tuvimos que, qué sé yo, hacer 19 años de vida en un mes. Y de repente tener un hermano, tener sobrinos, ser tío, todo muy de golpe, pero todo muy positivo y muy bueno. O sea, fue muy lindo. Yo me acuerdo del primer día, que la primera vez que lo vi estaba de espaldas, se levantó, bueno, nos dimos un abrazo, nos saludamos y hablamos muchísimo. Comimos milanesa como las primeras diez veces que me invitó a comer. Y la pasamos muy bien. Yo, del primer, de los primeros y hasta ahora, encuentros que tenemos, siempre es como, en algún momento me llegó a algo, una imagen de él, o de un gesto, de un movimiento, de algo que dice. que supongo que son para guardar por todos los momentos que me perdí antes. Así que fue muy positivo. Y lo de que sea un perico, fue como un extra eso. Los hombres, los hombres amotinados han depuesto su actitud. y serán detenidos y sometidos a la justicia. ¡Felices Pascuas! Bueno, después ya vino lo que ya todos sabemos, las leyes de punto final, obediencia debida. O sea, dos leyes que dejaron a centenares de responsables completamente libres. Donde, obedecer la orden de torturar, de robar, de matar, era obedecer una orden, por lo tanto, no tenían responsabilidad. Nos enfurecimos, tuvimos una desilusión enorme, pero no nos impidió seguir adelante. Al contrario, parece que nos daba más fuerza. a los responsables de robos. Nosotros desde hace muchos años estamos encarcelando, digo estamos, lo hace la justicia, a los responsables de robo. Por ejemplo, un miembro de la triple A, Rufo, 84, a la Ballen, 84, un personaje de la Policía Federal que se robó a Paula Evalogares. Hemos llevado a la cárcel a Silva, un subcomisario de La Plata que robó a una niña, María Eugenia Gatica. Hemos llevado a la cárcel a un marino de Luchas de Poco por robar a un niño, hijo de uruguayos. Por eso esta mañana, en horas muy bien, muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1.002, 1.004 y 1.005 donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros y esto quiere decir vamos a seguir luchando. Bueno, las abuelas buscando niños. Los vamos a encontrar y vamos a tratar de decirle que puede haber algún día justicia, bienestar social y seguridad para ellos. ¡Traigo! 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 Hay cosas que no se pueden olvidar en la vida. Yo creo que fue la marcha que más hemos sentido, que más nos han acompañado. Fue increíble esa marcha cuando salimos de Córdoba y callados más o menos. ¡No! 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 Nunca me voy a olvidar de ese no que corría por las calles. Desde el final empezaba el no y no se paraba nunca hasta llegar al... y era una cosa tan emocionante escuchar ese no que los únicos que no lo escucharon fueron los del gobierno, ¿no? Desgraciadamente. Creíamos que iba a hacer efecto. Que el señor Menem iba a tener un poco de corazón y sentimientos y iba a ver lo que le estaba pidiendo al pueblo. pero no sirvió de nada. Pero bueno, está visto que ante la insensibilidad de los poderosos y gobernantes nosotros no podemos hacer nada pero seguiremos insistiendo. ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¡Asesinos! 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 Mientras tanto, las abuelas de Plaza de Mayo en razón de que en esas leyes tanto como en los indultos que después Menem completó como cadena de impunidad el actual presidente de la nación, el doctor Carlos Saúl Menem en 1989-90 perdona a todos los máximos responsables que estaban purgando condena quedó una cláusula de que aquellos que secuestraran niños no eran perdonados. y ahora comprobado que hubo un plan sistemático para la apropiación de niños ese plan inculpa a todos y por esto no fueron juzgados esto no prescribe y el delito continúa mientras la víctima esté en esa condición de víctima. Entonces nos está permitiendo a través de nuestras acciones judiciales llevar a la cárcel a los máximos que son conocidos en el mundo entero quien nombra a Videla ya sabemos a quien estamos nombrando a Macera también y a todos los demás responsables en grado militar que estuvieron ideando y ejecutando el plan de apropiación de chicos. Hay alrededor de unos 15 delincuentes de este tipo en la cárcel lamentablemente los que tienen más de 70 años por un resorte judicial la cárcel es domiciliaria cosa que no compartimos los demás están efectivamente detrás de rejas y el camino continúa muchos más van a tener que presentarse ante tribunales y quedar detenidos. los que Cuando salí a la calle vi el diario así, y Videla, así, adentro del auto, todo, mucho mierda. Y creo que fue uno de los días más felices de mi vida. Odiar, nada. Vengarme, ser igual que ellos, matar un hijo de ellos, hacer algo así, ni loca. Lo hecho, hecho está. Y que sirva de ejemplo para que no pase más. Además no fui la única. Ya sé que no es consuelo que lo otro también le pasó. Pero fue una época así, bueno, y a mí me tocó eso. Sí, no puedo, encima que tengo tanto dolor, tener mi corazón con una mancha tan grande como es el odio. Esas cosas son malas. Tengo casi la misma edad que ellos y los veo como padres. Y muy pronto me imagino que por ahí les voy a estar contando a mis hijos la historia de sus abuelos, que van a ser ya menores que yo. Porque ellos quedaron eternizados en los 25 años para siempre. Un poco esa generación va, me parece que va a entrar en la historia como una generación de jóvenes. Este, de jóvenes para siempre. Y me da mucha ternura. Cuando muchas veces me preguntaron, ¿no estás enojada con ellos o no sentís rencor? Porque te expusieron en algún momento, te llevaron a un lugar donde sabían que los iban a encontrar. No, para nada, para nada. Porque cuando parte de la familia biológica les decían a los dos, a Blanca y a Enrique, dejen a la nena hasta que todo esto pase. Si se quieren ir a Santa Fe, vayan, pero a Paula déjenla. Los dos más de una vez lo dijeron, somos una familia y vamos los tres juntos a donde sea y pase lo que pase. Y así fue. Yo estoy en un momento en que necesito comprender, leer, escuchar, pensar, volver a pensar. O sea, todo lo que estoy diciendo ahora es provisorio. Creo que no termina esto. Escarbar y escarbar más y más. No sé por qué, pero todo lo que sé no me alcanza. Yo me imagino que él, si estuviera en este momento y viera cómo estamos en general, cómo está la sociedad, estaría realmente triste o seguiría con su lucha. Y tendría mucho más trabajo, me parece. Si bien no estuve en esa época y me hubiese encantado conocer a toda esa generación que luchaba por un ideal, que se juntaba y que ayudaba, lo que hicieron ellas me parece grandioso. No sé, contárselo a mis hijos va a ser. Les voy a hablar de Blanca y de Enrique como dos héroes que murieron luchando por un ideal. Y les voy a hablar de María y Jorge como dos héroes que siempre fueron con la verdad y que nunca sintieron miedo de que su hija se fuera de su lado. Que lo hicieron por amor a la humanidad y a la vida. Lo hicieron con métodos que por ahí hoy nos parecen contradictorios con el amor a la humanidad y a la vida, pero que en el momento eran válidos. Esa es la única manera de entenderlos, digamos, analizando el contexto histórico. La única manera de comprender que no eran así unos zarpados tirabombas ahí, sino que luchaban por un mundo mejor, de una manera en que en ese momento se creía que era válida. que eran profundamente solidarios. Y no sé si les voy a poder hacer entender lo que significa esa palabra, según cómo van los tiempos. Digamos que dieron la vida por los demás. que no les interesaba un proyecto individualista, ni siquiera un proyecto de familia individualista, sino que les interesaba algo que era para todos. Nada, eso. Quizás ellos hoy físicamente no están vivos, pero con el ejemplo que me dejaron, creo que van a estar eternamente vivos. No sé, yo estoy orgullosa de mis viejos. Yo sé que mis viejos a mí me amaron. Quisieron tener alguna carta que me escribe mi papá, que es hermosa, y uno ahí se da cuenta de todo lo que me amaron y lo que me desearon. Y esa carta no es solo mía, es también para mi hermano. De hecho, mi idea es, el día que encuentre a mi hermano, yo pienso regalarle esa carta. Y yo sé que mis viejos, si estuvieran, lo buscarían a mi hermano sin descanso y siempre, hasta el último día. Y por ellos, lo tengo que seguir buscando también. No puedo permitir que ese hijo que ellos tanto amaron ni tanto desearon que se lo queden sus asesinos. Es inconcebible. Por un lado, si mi hijo aparece, estoy totalmente convencido que va a ser un encuentro de la gran puta. Va a ser brutal, porque yo soy vasco, o sea que va a estar muy cargada de cosas, ¿no? Pero, pero sí, mirá, lo planificamos no mucho tiempo, pero construimos tantas cosas en torno a que él venga al mundo y que esas cosas no dejaron de existir. Me parece que debe ser terrible para estos pibes por ahí a veces, digamos, tener registro, tener memoria de algo que no saben conscientemente qué es. Porque yo creo que eso en algún lugar está. Yo creo que la separación de su mamá está en algún lugar. Digamos, es algo que marca fuego la psiquis de un bebé. Si hay cosas que nosotros no podemos perdonar, perdonarle a lo que han hecho a los militares, son esas dos cosas. La primera, esa infancia hermosa que nos robaron de nuestros nietos. Que es irrepetible. Y las que quedamos vivas no vamos a perdonar por las que hoy no están el poder haber visto a sus nietos. Porque tenemos esperanza de que algunas abuelas, aunque ya no estén, esos nietos vengan a buscar sus raíces. La esperanza de encontrar a los nietos es una esperanza que vive dentro de nosotros. Es una esperanza que nos mantiene con energía, con ganas de salir, de correr, de hacer cosas. Y eso creo que es lo que nos mantiene así, con mucha vida. que no duden porque el derecho a la identidad es un derecho que nadie les puede cuestionar. Que no se sientan obligados a no herir a quienes los han robado porque ellos fueron los primeros heridos. Ellos son las víctimas más fuertes de toda esta represión que desató la dictadura militar. Y que sepan que estamos las abuelas buscándolos desde hace 20 años con mucho amor, mucha paciencia y esperándolos no para cambiar su vida. Muchos ya la han realizado, son adultos y tienen un camino trazado. Si no, para que mirándonos nos reconozcamos, se reconozcan en sus padres que los quisieron mucho, que los esperaron con amor, que nunca quisieron entregarlos y ellos a la vez puedan caminar libres con su identidad, su historia y su relación familiar porque el hombre nace libre, tiene que ser libre y es un derecho que nos cabe a todos. Estamos las abuelas para tenderles una mano cargadísima de amor. Rodolfo, que seguramente como dije al principio no se llamará Rodolfo, pero de cualquier manera para mí es Rodolfo. Dondequiera que esté, quiero que sepa que su abuela lo buscó desde el primer día de su desaparición cuando todavía estaba dentro del vientre de su mamá. Que no voy a cejar hasta el último día de mi vida de buscarlo. Yo tengo más tiempo que mis abuelas para esperarlo. Eso es una realidad. Me parece un peso demasiado grande sobre sus espaldas lidiar solo con toda esta historia y yo creo que desde un lugar desde el que yo sí tengo todo el tiempo del mundo para esperarte te puedo bancar mejor por ahí o bancarme yo me puedo bancar más los cachetazos que mis abuelas me parece creo, creo que podría creo que podría bancarme un rechazo y volver a insistir. Las abuelas a una actitud sumamente sabia prefieren esperar y darle a veces el tiempo que ellas no tienen. Es una actitud muy generosa. que sepa que tiene dos abuelas que la están buscando y una hermana que lo busca desesperadamente que le escribe cartas que le escribe poemas y que desea sobre todas las cosas en su vida encontrarlo. Nada más. a escondidas te vi llorar se fue tu vida lo que quieras vale, vale yo no tenía lo que quieras yo te digo contengo la respiración contengo la respiración es un día tan claro tan claro tan claro querida Juliana o querido Ezequiel está fechada el 23 de mayo de 1973 hace unos pocos días que sabemos mamá que lindo suena mamá y yo de tu existencia de que estás entre nosotros sos muy poca cosa tampoco que todavía ni tenés cerebro sin embargo no te imaginás todo el bien que nos traes todo lo que ya te queremos quiero contarte un poco de tus padres de cómo somos qué sentimos Beatriz y yo somos bastante despelotados vivimos a las corridas viéndonos poco o al menos no todo lo que quisiéramos no porque andemos detrás del coche o del departamento como andan casi todos sino simplemente o grandemente porque pensamos que nuestra vida para adentro nos sirve que si vivimos vivimos para los demás para el hermano pese al egoísmo que todavía tenemos adentro y que nos jode y no nos deja hacer todo lo entregados que quisiéramos en esa vida hacia afuera se conjuga todo nuestro ideal aquello por lo que nos sentimos mutuamente atraídos y que hizo que comenzáramos a caminar juntos el amor al otro hoy y aquí pasa por el amor político por el compromiso con el pueblo con el explotado con el pobrerío con esos millones de hombres que sufren por un mundo mejor aquí en la Argentina y en esta querida América Latina la patria grande sos aquello que nos hizo llorar juntos a mares muy abrazados cuando tomamos conciencia de que estabas aquello que nos hace brillar los ojos o besarnos sin sentido aquello en fin que nos hace salir la dicha por la lapicera porque adentro ya no hay más lugar gracias por venir hijo o hija gracias a Dios que te envía que nosotros no te fallemos que podamos cumplir con lo que debe ser ayudarte para que seas persona hombre para los demás que nunca tengas que avergonzarte de nosotros que no te defraudemos que sigamos hasta el fin con todo el orgullo y el amor que rebosa en este momento tu padre Antonio es fabuloso sin cadenas sobre los pies me puse a andar hace tiempo quise encontrar mi destino nadie escapa nada muere nadie olvida eso lo sé nadie escapa nada muere nadie olvida eso lo sé navegante sin rumbo fui y naufragué de cada calle de cada rincón fui conociendo y he perdido he ganado y he sabido defenderme bien y he perdido he ganado he ganado y he sabido defenderme bien contengo la respiración contengo la respiración es un día tan claro tan claro en busca de historias felices felices serán el día en que pise defenderme soy mi luz el norte y el sur mi gran hogar soy el margen de este lugar un mapa ardiente nada escapa nada muere nada muere nadie olvida eso lo sé nada escapa nada muere nadie olvida nadie olvida eso lo sé nadie olvida un árbol de atardecer y fui feliz a escondidas te vi llorar se fue tu vida contengo la respiración contengo la respiración es un día tan claro en busca de historias felices felices serán el día en que pise defenderme sin cadenas sobre los pies me puse a andar o hace tiempo quise encontrar mi destino nada escapa nada muere nada muere nadie olvida eso lo sé nada escapa nada muere nada olvida eso lo sé nada escapa sin cadenas sobre los pies nadie olvida eso lo sé nada escapa sin cadenas sobre los pies 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 sobre los pies sin cadenas sin cadenas sobre los pies 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 Y eso va a ser Un aplauso aquí a las abuelas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!